Chinita del Carmen Donde nace el canto y la danza de tu caporal Chinita del Carmen, estás en el mar En la cordillera, en la pampa del Tabarugal Donde nace el canto y la danza de tu caporal El desierto nos ha juntado Para darte gracias por ser un caporal Por haberte conocido, Carmelita Y haberme escogido para mi baile guía El desierto nos ha juntado En la cordillera, en la pampa del Tabarugal Donde nace el canto y la danza de tu caporal Chinita del Carmen, estás en el mar En la cordillera, en la pampa del Tabarugal Donde nace el canto y la danza de tu caporal Eres estrella, que alumbra mi peregrina En el mes de julio, cuando te vengo a danzar Eres madre del Nazareno Eres madre del Nazareno, el cordero del desierto El carpintero del carpintero, el carpintero del carpintero de la vida Y del mundo entero Chinita del Carmen, estás en el mar Chinita del Carmen, estás en el mar En la cordillera, en la pampa del Tabarugal Donde nace el canto y la danza de tu caporal Chinita del Carmen, estás en el mar En la cordillera, en la pampa del Tabarugal Donde nace el canto y la danza de tu caporal En la cordillera, en la pampa del Tabarugal Donde nace el canto y la danza de tu caporal Donde nace el cantar Donde nace el Soldado Donde droit